¡Supérate con el Saber 2.0! Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y esto es Súperate con el Saber 2.0. En el día de hoy les voy a hablar muy rápido porque tengo muchísimas cosas por contarles. Recuerden que ayer les conté todo lo que teníamos aquí en Súperate con el Saber 2.0. ¿Recuerdan también que les conté que teníamos y contábamos con la participación de los 50 niños más pilos, ingeniosos, hábiles de todo Colombia? Pues bueno, también les quiero contar que... ¡Chon, chon, chon! Pues hoy, señoras y señores, les quiero contar que yo, Sebastián Villalobos, hoy los voy a conocer a todos. Todos, todos, totalidad, todos. Todos. Pues yo ya estoy preparado para saludar, conocer y felicitar a todos y cada uno de ellos. La verdad que es un honor para mí estar frente a los 50 niños y jóvenes más pilos, ingeniosos, brillantes de todo Colombia. Ya se enfrentaron a la primera fase, ya superaron la segunda fase y hoy están a punto de llegar aquí, a la capital de la república. Son los 50 niños y jóvenes más inteligentes, más hábiles, más ingeniosos, más... Más... Es que se me acaban los adjetivos para estos pelados tan especiales. Y la emoción también se me atraviesa aquí. Vienen de todas partes de Colombia y se van a alojar en el hotel Andes Plaza, donde por fin tendré el gusto de conocernos. Ah, y lo más importante, donde podré contarles la aventura que les espera. Y no es una aventura cualquiera. Yo mismo quise participar. Lo intenté. Pero los organizadores me dijeron que no, que mejor presentar el programa. Lástima, porque se pierden de un gran competidor, déjenme decirles. La ciudad de Bogotá me ha parecido bien, me ha tratado bien. Muy chévere. Muy chévere. Me gusta el clima de aquí. Es una ciudad muy bonita. Estuvo muy chévere. Aunque fue un poco turbulento. Pues en el viaje sí se presentó un poquito de turbulencia, pero no, gracias a Dios llegamos bien. Todo salió muy bien. Nos recibieron muy bien. Nos han atendido muy bien. Ha sido algo, una estadía muy agradable. Pues obviamente lo que vinimos todos es a ganar. No esperamos ganar. Le pedimos a Dios que así sea. Y si no, pues qué chévere. O sea, el llegar hasta acá ya ha sido una bendición. Es un gran privilegio, pues que el niño pueda estar entre los mejores de Colombia. Esto es un nivel muy alto. Llegar a las finales y todo eso. Yo quisiera ganar, pero todavía no se sabe si gano o si no gano. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Soy la profesora de Samuel. Mi nombre es Eliana Sánchez. Samuel, quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti. Eres una bendición para tu familia. Nos llena de gran emoción. Tus compañeros, tus profesores. Saber que nos estás representando. Déjame decirte que nos llena de mucha alegría. Para nosotros eres un ganador. Desde ya te esperamos con los brazos abiertos. Les deseo que Dios te dé toda la sabiduría para que ganes este concurso. Que tenga paciencia. Y yo sé que él va a seguir adelante. Espero que sí gane. Y que yo sé que la familia la está viendo. Y que él sí va a pasar. Que esté muy concentrado. Y que no pierda de vista el computador. Es un privilegio tener un niño que se desempeñe tan bien en el nivel académico. Voy a ganar. Soy el mejor. Pues bien, nos encontramos en un salón muy, 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 muy especial. Porque aquí se van a reunir por primera vez 14 de nuestros niños. De esos que vienen a competir. De esos 50 que se ganaron el derecho exclusivo de estar acá. Y tenemos, claro, porque no lo podemos ocultar de ninguna forma. Tenemos nuestra ruleta del conocimiento. Que no sé si se llama así, pero digamos que la acabo de bautizar. Básicamente tenemos preguntas de lenguaje y matemáticas que vamos a realizarles a los niños que vamos a tener en este salón. Y pues vamos a ver qué tal les va. Vamos a ver cómo se acomodan entre todos porque apenas se están conociendo. Ellos no tienen ni idea con quién van a venir a competir. No tienen ni siquiera idea que yo estoy aquí. Estoy muy feliz, muy emocionado por ver cuáles van a ser sus reacciones. Y pues nada, ansiosísimo porque esto empiece. ¡Aleos! 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 Esto es Súperate con el Saber 2.0. ¡Qué nervios se vienen entrando! ¡Bravo! Por favor, se van sentando donde ustedes quieran, donde se sientan más cómodos. Pónganse cómodos, tranquilos. Vayan entrándose. Eso, eso. Tranquilo, pero con confianza. Este espacio es de ustedes. ¿Están listos? ¡Wow! ¡Qué cool tenerlos acá! Bueno, primero les quiero dar la bienvenida. Mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Villalobos. Para los que ya me conocen, me sigo llamando Sebastián Villalobos. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Es un honor. Quiero que, por favor, primero se den un aplauso por haber llegado hasta acá. Tenemos una ruleta, la cual yo le llamaría... Bueno, le llamé Ruleta del Conocimiento, que si alguien tiene otro nombre, me lo hace saber y lo cambiamos. No hay problema. Ruleta del Conocimiento. ¿Qué pasa? Se pueden dar cuenta que tenemos matemáticas, lenguaje, matemáticas, lenguaje, matemáticas, lenguaje, matemáticas, lenguaje. Van a haber preguntas de ciencia social, no es cierto, de matemáticas y de lenguaje. Dependiendo del grado en el que estén, van a tener una pregunta. Esto no va a ser por premios, no va a ser por castigos, no es que si la respondí de mal, Dios mío, ya me voy mañana. No, tranquilos, los vamos a dejar desempacar, que se relajen, los que no son de Bogotá, que conozcan, que la pasen bien, que se sientan bienvenidos y que de verdad esta es una experiencia que ustedes lleguen a su casa y se vayan con lo mejor para contar, que tengan una historia a llevarle a sus amigos de esto pasó, esto pasó, esto pasó y todos lo puedan hacer con una sonrisa en esa cara. Y pues la verdad, el hecho de que estén aquí representa para mí decirles que nada es imposible, que todo se puede cumplir y que yo sé que esas ideas, por más locas que parezcan que tienen en la cabeza, sí o sí las pueden cumplir. Pues nada, básicamente vamos a empezar con las preguntas, son matemáticas y lenguaje. Por favor, alcen las manos los estudiantes del grado tercero. Tenemos a dos. ¿Qué les parece si hacen desde ahí un piedra, papel o tijera para decidir quién va a pasar? Piedra, papel o tijera. Uy, tú pasas. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Un aplauso para Samuel, por favor. Samuel. Samuel pasa con toda la actitud. Le vieron el caminado, él está listo para responder a lo que sea con toda la seguridad. La ruleta del conocimiento está lista para cuando tú quieras darle vuelta, con la fuerza que tú quieras. El sonido se empieza a hacer como de suspenso, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lenguaje! ¿Qué tal el lenguaje? Samu, todo perfecto. Él dice todo bien, relajado. Ahí vamos. Entonces, ojo. ¿Cuál de los dos textos busca dejar una enseñanza al lector? ¿La fábula o el poema? La fábula. ¡Eso es! Puedes pasar a tu asiento. ¡Bravo, Samu! Muy bien. Santiago, por favor. Un aplauso para Santiago, por favor. Muy bien, Santi. Santi, Santi, Santi. Así, relajado. Eso, eso, con movimiento. Tiene el swing y todo, ¿no? A ver, entonces, Santi, cuando tú quieras, la ruleta está lista. Ahí se empieza a hacer peligrosa. ¡Ay! 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 ¡Matemáticas! Ojo, porque son problemas. Entonces, tenemos que, si ustedes saben la respuesta, por favor, no le digan a Santiago. Él, yo sé que está ahí pendientesisísimo. Entonces, dice, la hermana de Becky tiene tres discos más que Becky y entre las dos tienen 45 discos. ¿Cuántos discos tiene Becky? Danos un respirito. ¿Estás listo? ¿Cuántos? 21 discos. ¿Cuántos? 21 discos. Y la respuesta es correcta. Muy bien, Santi. Un duro. Toma asiento, por favor. Perfecto. Tú eres grado séptimo. Pasas, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Haz del otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. De una. Entonces. Grado séptimo. Epa, lenguaje. Como sufrío ese lenguaje. ¿En cuál de los siguientes textos no está presente la opinión? A, la reseña. B, la noticia. C, el ensayo. En la noticia. Epa, eso es. Muy bien. El recibimiento es muy acogedor porque cuando llegamos nos estaban esperando y pues se siente rico la sorpresa del llegar a un sitio donde te están esperando. He conocido gente de quinto, de tercero y más personas de séptimo de otras zonas del país que pues con los que congenio. Ser los ganadores. No, pues son muchas expectativas porque uno llega con la ilusión. Ha sido todo un proceso. Es un proceso de varias eliminatorias y llegar hasta acá uno dice guau, se tiene el potencial y pues uno llega con la ilusión de poder ganar y de mostrar que que los conocimientos adquiridos durante el tiempo en su colegio han valido la pena. Si todo esto nos lo han hecho por llegar a la final que el momento sea del mismo calibre que lo que nos están dando ahora. No, que esté tranquilo que no se preocupe que él es un ganador que el llegar hasta aquí no ha sido fácil entonces que no que se lo tome con tranquilidad y que sea el momento de mostrar todo su potencial y sus conocimientos claros entonces que no que no se preocupe que lo haga con ciencia que esté tranquilo y que exprese lo que es éxito. Lenguaje de grado noveno. A ver, vamos a buscar. Ok, dice el enunciado los perros y los lobos son genéticamente tan iguales que ha sido difícil para los biológicos comprender por qué los primeros son ferozmente salvajes mientras que los perros pueden ser tan dóciles. Se estructura a través de A. Causas y consecuencias B. Orden temporal C. Comparación Sí, un aplauso. Muy bien. Y él con brazos cruzados y todo acá lo más relajado él vino, parchó, respondió y se sentó. Así de simple. Señor Oscar, un aplauso para Oscar, por favor. Un aplauso, un aplauso para Oscar, por favor. Samuel, un aplauso para... Gracias, gracias. Gracias. Eso es. Listo. Entonces, vamos a rodar la ruleta. Lenguaje, lenguaje de once. Lenguaje de once. Lenguaje de once. Es que más pase, ¿todo bien o qué? El enunciado, El cantar de Mio Cid es un drama desarrollado en dos líneas. La de la nobleza honrada simbolizada por el Cid y la de la nobleza indigna representada por los infantes de Carrión. Trata sobre A. Literatura B. Historia C. Lingüística Literatura. Sí, muy bien. Un aplauso. Me llamo Kevin Santiago Arango y soy de Medellín y vengo del colegio Fe y Alegría Villa de la Candelaria. La primera vez que vengo a Bogotá. Me pareció excelente. Me daba un poquito de miedo el avión porque nunca había montado, pero igualmente como yo quiero estudiar aviación, pues se me hizo bueno. Y no, excelente todo. Cuando llegamos muy bien el hotel, excelente. Soy salmo, yo estaba súper cómoda en esa cama, todo. Excelente. La gente de acá me parece que es muy amigable, muy amable, todos me han recibido muy bien. Todos los que me han entrevistado, todas las personas, los del hotel, son una energía excelente, todo. Él estaba con mi mamá y ellos estaban pues viendo los resultados y pues él al rato me contó, me contó más tarde y pues yo lo felicité, me dijo que había pasado. Yo, ay, Santi, felicitaciones, que Dios lo ilumine en la última prueba en esta final para la que va porque pues yo sé que se lo merece, merece ganar esto. Feliz, orgullosa, es algo que me lo esperaba aunque lo dudara, pero le dije, Santi, lo que uno se proponga y uno crea y lo sienta con la mente, el cuerpo y el corazón se puede. y él dijo, sí, lo voy a lograr y puedo y fue unas noches de trasnocho de lucha por el relajo que tuvo pero lo compensó y él dijo, mami, yo me voy a ir para Bogotá y yo me lo voy a ganar y él dijo, me lo va a ganar y así fue. Se vienen cosas muy grandes y sabe que lo que se espera es aún mejor, entonces, nada, vamos a darle duro, un abrazo gigantesco y cuando vea eso espero que se motive el triple porque cuando salga se va a motivar siete veces más. Este mensaje es para decirte que te deseo mucha suerte en esta prueba y Dios te bendiga, sabes que te apoyo siempre en todo lo que quieras y bueno, es para desearte la mejor energía y ojalá que te puedas traer ese premio para ti y para tu vida. Te quiero mucho, mi amigo, gracias. Me da un poco como de nervios pero estoy muy seguro y tengo mucha fe que voy por esa final y ojalá sí sé de todo. ¡Suegan el premio! ¡Suegan el premio! ¡Suegan el premio! Juliana. Ella está con su boquita. Matemáticos, 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 matemáticos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Celebró porque le salieron matemáticas. Ah, mira, escucha, Bibi tiene cuatro hermanas. Cada una de esas hermanas tiene cuatro perros y cada perro tiene cuatro pulgas. ¿Cuántas pulgas hay en total en los perros de las hermanas de Vivi? 64. ¡Opa! ¡Muy bien! Un aplauso a tu asiento, por favor. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por este momento, por su tiempo, por estar acá. Y pues disfrútense todo esto. De verdad que las experiencias que uno vive es de lo que uno se llena a lo que uno va creciendo y como uno se va desarrollando y como uno va madurando en todo aspecto. Les recuerdo que mi nombre es Sebastián Villalobos. Esto es Súperate con el Saber 2.0. Y un aplauso a todos para... ¡Bienvenidos sean! ¡Muy bien! ¡Yay! ¡Súperate con el Saber 2.0! ¡Bravo! Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Me gusta mucho tu camisa. Gracias. Cuéntamelo todo. Te quiero invitar a mi invitación para contarte mi experiencia de Súperate con el Saber 2.0. ¡Acepto! Esta semana se viene con toda. Con toda, con toda, con toda. Yo estoy muy feliz de que estés acá. Muy, 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 muy agradecido con tu participación, con tu dedicación en el estudio, con todo. Y esperemos que de aquí te lleves una historia súper linda, súper exitosa para contar. Y, nada, todo con la mayor alegría. Esa sonrisita que tienes en ese momento. Esa sonrisita. Quiero que, por favor, la familia de Juliana, si está viendo esto en este momento, graben esta sonrisa que tiene esta mujer, esta señorita en este momento. Y cada vez que Juliana se sienta triste por cualquier cosa, le muestren cómo se está sintiendo ahora. Porque esa es la sonrisa que todos, tus papás, tu mamá, todos queremos ver acá. Todos. Y allá del otro lado también, esa sonrisa tan preciosa, tan llena de vida, que nos alegra el mundo a todos. En verdad. Yo estoy muy orgullosa de mí misma y por haber llegado hasta acá. Y que estoy muy feliz. Y que es un logro muy importante para mí, para mi colegio y para mis profesores. ¡Bravo! ¡Y para la familia! Hermosa, que tengas una excelente noche. Yo debería descansar. Nos divertimos mucho hoy, ¿no? Sobre todo yo, que nunca, pero nunca, nunca, nunca había jugado con niños y jóvenes tan brillantes. Nunca. Y hay un secreto, pero quiero que se quede aquí entre nos. Entonces, si estás del otro lado de la pantalla, acércate. Acércate más. Eso, ahí, ahí, ahí. Tampoco se vaya. Eso, ahí. La verdad es que habían preguntas que... Ni yo mismo habría podido contestar. Pero, shh. Pero esto no se acaba. Mañana los espero porque a estos niños les espero una aventura de verdad, verdad. Y, bueno, probablemente ustedes se estén preguntando, ¿pero cómo así, Sebastián? Entonces, ¿esta no fue una aventura de verdad, verdad? Claro que sí lo fue. Pero es que la de mañana es... Es... Impresionante. En verdad. En verdad. Un nuevo reto les espera a los 50 niños y jóvenes más brillantes de todo Colombia en un parque súper divertido. ¿Quiénes podrán superarlo? ¿Quiénes serán los más hábiles e inteligentes? ¿Quiénes van a llegar conmigo al último día? Mañana les contaré todo esto y más aquí en Superate con el Saber 2.0. Superate con el Saber 2.0. ¡Unos pilones! ¡Unos pilones! ¡De esta manera será divertido! Los pasacios ricos que entrenan en juego Ven acá, demostra que eres bueno Diversidad, hay desempeño Vamos lichar con sus sueños Bogotá, de Colombia, en la capital Barranquilla, sol, play arena y mar Melechín, que tenga primavera Cali, en el cielo, la sucursal Bogotá, de Colombia, en la capital Barranquilla, sol, play arena y mar Medellín, primavera, Cali, del cielo, la sucursal Supérate con el saber, es siempre divertido Los niños y los jóvenes, son todos superpilos ¡Supérate!